Más adentro estaría, entiendo si entendemos esto, ellos se estarían atacando por otro lugar la compañía de bomberos, si vamos a irnos por allá que también están hombres de rojo por allá, se están atacando por dos frentes, ellos en este lugar del siniestro. Es extenso señores el tramo que se está quemando en este lugar, pero definitivamente es la labor de los hombres de rojo la que se está realizando en estos momentos. Esta es la información que se está llevando de último minuto hacia sus hogares para Huaral al instante y Chancay al instante, en una transmisión en vivo y en directo con lo que está ocurriendo señores en el distrito de Aucayama con este lamentable suceso que habría ocurrido muy temprano en horas de la mañana y se encontraría en este lugar personal de seguridad ciudadana también los hombres de rojo, repetimos de la 80 de Chancay, la 44 de Huaral y la 163 de Ancón. Justamente también tenemos en referencia al gerente de seguridad ciudadana de Aucayama que siempre lo vemos activo y operativo. Aquí es donde aparentemente habría iniciado esto y es lamentable la situación. Nosotros vamos a conversar con el experiente para que nos dé algunos señamentos. Chávez, ¿cómo estás? Buenos días. Lamentablemente empezamos la mañana con este siniestro en el distrito de Aucayama. Sí, bueno, cinco minutos antes de las siete de la mañana nos reportan este incendio, nosotros estamos en el tema de formación y entonces igual no hemos venido acá a apoyar, a apagar este incendio, pero como ustedes ven la magnitud es grande, se llama Huaral, el Chancay, también está este Ancón, también ha venido de apoyo y como ustedes ven, ¿no? Pasen para que... Y también vemos de que han venido los cisternas de la... Sí, eso se contactó, se llamó directamente al alcalde, ¿no? Por el apoyo porque también habían venido los bomberos, pero se les acabó también el agua, pues, ¿no? Como ustedes ven, mira la magnitud. Entonces, este, coordené directamente con el alcalde para que envíe las unidades cisternas, ¿no? Para apagar. Bueno, el alcalde siempre está operativo en esas circunstancias y no sería nada raro temblerlo en unos cuantos minutos acá porque él también es parte del sistema operativo. Sí, pues. O sea, es que la presidenta de la defensa civil y estamos ahí, como ustedes ven, la magnitud. Es bastante extenso el de la defensa civil. O sea, ¿ya se ha determinado cuál habrían sido las causas desde el inicio? Oye, todo eso está ahí en materia de investigación ahorita, por el momento. Lo que observamos es que al fondo todavía hay fuego vivo por el humo que está saliendo. Así es. El color del humo. Así es, ¿no? Entonces, todo esto ya los bomberos también han coordinado, ¿no? Exactamente van a sacar los dos o tres puntos de acción ahí para que puedan apagar. Lamentariamente son cosas que se nos despiertan muy temprano. Sí, pues. Y gracias al apoyo que al menos se está teniendo. Chardes, nosotros sabemos de que Aucayama es un lugar donde hay continuos accidentes de tránsito, continuos incendios forestales. ¿Se ha visto la posibilidad ya que este año puedan tener, si usted es la tan ansiada compañía de bomberos en el distrito? Sí, eso es lo que también se ha hablado, se ha coordinado con el alcalde y también está con, ¿no? Con esa buena perspectiva de armar acá un cuerpo de bomberos, pero también hay que ver el tema de, el tema del mantenimiento de la oficina que debe tener, ¿no? Un cuerpo de bomberos debe tener su, todo su, aparte de tener su maquinaria, sus vehículos, ¿no? El mantenimiento que se le da a cada vehículo y aparte también una zona privilegiada, ¿no? Es una zona, eh, donde puedan estar cómodos también, Juan, ¿no? Exacto. Bien, Chardes, y tenemos que esto se sufoque cuanto antes porque lo que vemos es que las llamas y el clima que nos está favoreciendo de alguna manera, que no hay viento que pueda avivar las llamas, así es, está ayudándonos, está trabajando a favor nuestro. Así es. Así es, está mejor. Ok, muchísimo. Y dale para adelante. Sí, gracias. Bien, estábamos nosotros con el gerente de seguridad ciudadana de Aucayama, que lamentablemente, señores, todavía no se sofoca eso. Las llamas son bastante fuertes, el fuego se sigue avivando y el humo, la densa humaera que ustedes ven no es el sofocamiento del vicente. Es justamente de, eh, nuevamente se estaría avivando estas llamas. Así es que esperemos que la compañía de bomberos coordine para verificar de que pueda venir a otra compañía para el apoyo respectivo. La 163 de Ancón, la 80 de Chancay y la 44 de Guaral, sumándose a esta labor conjuntamente con el personal de seguridad ciudadana del distrito de Aucayama, pero lamentablemente la labor es un poco, eh, se merma por la magnitud del terreno y que lamentablemente, señores, lo que se está haciendo es justamente eso. Nosotros vamos a ingresar un poco más adentro para ver que ustedes puedan determinar cuál sería la situación real en estos momentos y que guardar al instante. Y Chancay al instante están en el centro mismo de la noticia. Tenemos a personal de seguridad ciudadana también que se encuentran en el lugar para determinar qué es, eh, en realidad. Este es un artefacto detenente también. Y es la primera vez que nosotros tenemos que irnos a este lugar para ver cuál sería la situación. Miren, la cantidad de pasto seco, incluso abono que abrí en el lugar, que esto ha hecho posibilitar para que las llamas comiencen a agivarse. Lo que nosotros queremos que observen, señores, miren, la cantidad de guano que hay acá. Y esto, obviamente, es un material inflamable para esto. Lamentablemente, eh, se está quemando y al fondo vemos que está mucho más fuerte. Las llamas se están ayudando mucho más. Así que esperemos que en breve esto de alguna manera pueda ser ya extinguido. Sí, se están ayudando las llamas. El agua es un factor que está jugándonos en contra. La llama, gracias a Dios, se está apoyando con el cisterna, pero también el ir a abastecer y de retornar es un tramo demasiado leve. Miren allá al fondo. Vamos a irme para allá al fondo para que ustedes vean. Acá nos vamos a hundir. Así, sí, hay unas arañotas. Aquí hay un arañón, mira. Aquí hay huevos de araña. Mira, un arañón. Es una araña recontra extraña. Lamentablemente, estas especies ahorita se han visto ya... Bien, la básica. Bien, nosotros vamos a hacer un breve corte en la transmisión. Vamos a retornar desde otro punto del mismo lugar del incendio ocurrido en los baños de Bosa. Al costado de la casa Hacienda de Bosa, ¿no? Lamentablemente. Miren cómo se aviva nuevamente el fuego. Estamos a la espera de que se pueda abastecer del elemento líquido para sofocar el siniestro, porque esto se sigue avivando. Se sigue avivando. ¿Toña? Ah, ya, ya. Ya, ya está listo. Ya ha dividido a uno ni a. ¡Nena! ¿Un servicio, me? ¿Qué? Este, recoges a Gallardo y en Pazamá hay una violencia familiar. Ya, ahí en la misma Alameda, pasas un poco la Alameda, la última casa. ¿Qué familia hay? No, no, no. Un poblador no me ha llamado. Bien, la básica. Nosotros vamos a hacer un breve corte en la transmisión. Vamos a retornar desde otro punto del distrito de Ocayama con este incendio por el tal. Buenas las instancias, porque somos la botecilla. ¿No? No, arropemos.